Con mayor o menor énfasis, las tapas de los diarios de hoy dicen que el presidente Mauricio Macri ayer en Tucumán, en su discurso por el 9 de julio, hizo una autocrítica. Realmente me parece, me pliego a los que piensan que se trató de una autocrítica muy light. Si bien es cierto que dijo que esta crisis que vivimos en estos últimos meses obedece a distintos factores, a mí me gustó mucho una definición que hizo un colega nuestro, Jorge Fernández Díaz, dijo que lo que ocurrió estos meses fue una mezcla de mala suerte y mala praxis por parte del gobierno. Pero, esto lo agrego yo, la mala praxis agudizó la mala suerte, porque la sequía, la suba de tasas en el exterior claramente no ayudaron al gobierno, pero hubo un montón de zigzagueos. Por ahí, si querés, como para atenuar un poco, fue mala praxis y falta de previsión. Exactamente, yo creo que no... Por ahí la falta de previsión lo llevó a la mala praxis. Bueno, lo tomó sin plan B el gobierno, y me parece que la mejor autocrítica que puede hacer el gobierno, sin hacer tan genérico como hablar de temas de gestión propia, es decir, que fracasó la apuesta a que se podía bajar la inflación y el déficit fiscal, o viceversa, muy gradualmente, y mientras tanto contar con abundante crédito externo a razón de 30.000 millones de dólares por año. Eso es lo que se corta, básicamente, a fin de abril, después de un proceso muy tortuoso con la política cambiaria. ¿Y por qué el título de esta columna? Porque, bueno, para mantener ese financiamiento externo, que ahora está supeditado al Fondo Monetario, aunque la idea original era usar una parte de este préstamo, este desembolso inicial, que es muy importante, fueron 15.000 millones de dólares. Recordemos que Néstor Kirchner, cuando canceló la cuenta con el fondo, antes de tiempo, pagó 10.000 millones de dólares. Cierro el paréntesis. La idea es que la Argentina tenga relativamente saneada y encaminada su macroeconomía como para obtener la renovación de los vencimientos de esa deuda, porque sin esa renovación se va a hacer más complicado el ajuste fiscal y de las cuentas externas. ¿Y por qué el título de esta columna, Hugo? Porque la mitad del gasto público le corresponde a las provincias. El presupuesto tiene un sistema de coparticipación, es un régimen que la Argentina, una modernización que se debe hace 25 años, por el cual se distribuye el gasto entre la nación y las provincias. Este endeudamiento que venimos criticando, si bien fue ejecutado por el Poder Ejecutivo, recordemos que está autorizada la ley de presupuestos, no es que Caputo, en su antiguo rol de Ministro de Finanzas, salía y colocaba deuda a su antojo, aunque todos lo terminaban aplaudiendo porque conseguía los dólares necesarios para transformarlos en pesos y pagar los gastos en pesos. No solo de la nación, sino por lo menos de una decena de provincias. Esto se cortó y hay que asumirlo. Dado que el gobierno no tiene mayoría propia en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, la verdad que todas estas especulaciones políticas de estas últimas semanas, si el gobierno quiere pactar con el peronismo no kirchnerista, o no cortarse solo, es medio abstracto, como decían los abogados. Si no le votan el proyecto de presupuesto, tiene que prorrogar el presupuesto de este año y gobernar por decreto, lo cual no es una buena noticia para los mercados, como dijo el Senador Pichetto, pero en realidad no es una buena noticia para los peronistas que quieren seguir al menos pispiando qué pasa con la política y forzar a una segunda vuelta el año que viene, algo que no sabemos. Nada le conviene más al peronismo que el trabajo sucio se los haga Macri. Así que van a ponerle la firma a todo lo que le pongan por delante. Y nada le conviene menos que le explote a Macri y la economía, que se genera una crisis que no se puede comparar con la de 2001 de ninguna manera, pero que, ojo, puede ser complicado, porque ahí ya pierde todos. Y me parece que los aliados naturales que el gobierno tiene son los gobernadores, especialmente aquellos que buscan su reelección, tanto del oficialismo como de la oposición. Ahora, ojo, que también ahí se ponen el pie muchas veces. Los gobernadores en el pacto fiscal acordaron bajar ingresos brutos. Después, lo decíamos el otro día, metieron la mula, bajaron de unos y subieron otros. Ahora dicen, no, con la crisis suspendamos el cronograma de rebajas. Esto es decir, yo quiero recaudación asegurada y después vemos. Pero por otro lado, el gobierno lo que dice, bueno, yo ya les pasé más coparticipación de impuestos, ayúdenme con las obras públicas para que no se caiga en la actividad económica y el empleo en este sector. Bueno, todo eso está por verse y hay tiempo hasta septiembre. Y me parece, Hugo, que lo que va a ser importante también que el gobierno revise su estructura de toma de decisiones. No nos olvidemos que todavía hay 20 ministerios, que los ministros son una suerte de ministros devaluados, porque dependen de dos vicejefes de gabinete, un jefe de gabinete, y que, bueno, dentro de esa estructura se necesitan montones de coordinadores. Yo veo el boletín oficial, aún hoy, que se firmó este decreto que suspende el ingreso de personal contratado o permanente al sector público, y en la misma sección hay un montón de decisiones administrativas de la jefe de gabinete, designando coordinadores, no sé, secretario de coordinación administrativa del narcotráfico, coordinador de la función de, ahora no me entiendo la letra, pero también dos coordinadores de coordinación, y la verdad que es simplificante. Alguien me va a decir, bueno, pero no te mueve el amperímetro el gasto, pero creo que la clave está en sumar pequeñas decisiones que sumen muchos pesos, y ahí hay bastante por hacer, y estamos hablando de bajar el déficit o el gasto público en menos de un punto de PBI, después de una década que se suponía ganada, en la que subió 20 puntos el gasto público, y lo acompañó una presión tributaria que hace que hoy los argentinos, eso lo vemos, si te parece, dediquen a aquellos que pagamos impuestos más de medio año solamente en financiar un Estado y siendo minoría, claramente. Así que me parece que no es que solo se puede bajar el gasto, sino que se debe bajarlo si no queremos que la economía vuelque otra vez, otra crisis, otros millones de pobres que seguramente van a alimentar ese gasto público que todos quieren bajar, pero mientras no le toque a cada uno.